Hoy una vez más, cabrones, demostremos eso, demostremos la grandeza de este equipo y vamos por la victoria, cabrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, partido de liguilla como lo hablamos anteriormente, creo que era lo que esperábamos, la verdad, con este tipo de campeonato. Empezar en esta ronda ya es el mata-mata, así que nada, esperamos un partido duro y así fue. ¡Gracias! 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 processing ¡Gracias! 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 Hoy desde el primer minuto Demostramos por qué queremos llegar a esa final Por qué queremos pasar de ronda Como el partido pasado No lo ganamos desde el primer minuto Lo ganamos en 90 minutos Y porque todos trabajamos Con unión, con compañerismo Hoy una vez más cabrones Demostremos eso, demostremos la grandeza de este equipo Y vamos por la victoria cabrones Es lo que estás en el cielo Como decís vos El pase de irra La verdad que lo teníamos muy entrenado Creo que Esperando siempre ese momento Del cambio de frente Y poder agarrarme en conducción Que es lo que más me gusta Y encontrar a Diego también Que facilitó todo con el pase Y luego trato de sacarla Del arquero lo más que pueda Y por suerte salió muy bien Una gran jugada y linda Si bien los goles que hicieron ellos Fueron muy buenos la verdad Creo que Pienso yo que son errores nuestros Obviamente Que no debemos cometer Pero bueno Son cosas del fútbol Son cosas que pasan Y bueno La idea era Era animar a los compañeros Revertir la situación Lo antes posible Tuvimos el penal De Henry Que luego se va al bar Y no lo concretan Pero Hubo una reacción inmediata De nuestro equipo Creo que eso Eso muestra la rebeldía Del equipo Y el querer salir adelante Ante la adversidad Así que Nada Destaco eso Creo que Que fue algo Algo un golpe duro En el equipo de ellos Ellos venían teniendo la pelota Un cierto tiempo Y luego nosotros No encontrábamos el camino Ya con el gol de Diego Nos acomodamos Así que nos dio mucha confianza Para lo que venía Así que Que nada Como Henry no estaba En el campo de juego Asumí la responsabilidad Como tenía que hacerlo Y bueno Afortunado Soy que Marqué el gol Y pude dar la victoria Al equipo Y luego El gol también de Aguirre También sumó muchísimo También Pero bueno Eso es un tema más De lo que dice el míster Creo que Que nos pone una lista Y luego nosotros decidimos Pero Límpiame los zapatos Por favor Te los dejo ahí Bueno Pero bueno Creo yo que Que está marcado Y hay que asumir La responsabilidad Sí, claro que sí Creo que era lo que queríamos Avanzar de fase Lo antes posible Y querer Querer estar entre los mejores Era lo que queríamos Era lo que manda este club Y la gente Así que Ahí estamos ¡Bravo!